Segunda fiesta de la Trasumancia, Condado de Medellín. Comienza el recorrido trasumante en el Puente de los Austrias. La oveja merina, nos acerca a nuestro patrimonio histórico y cultural. La oveja merina, nos acerca a nuestro patrimonio histórico y cultural. La oveja merina, nos acerca a nuestro patrimonio histórico y cultural folclórica. La meaquina de Talarubia. Desde mi vida, desde mi no cantaba el bebé, vida mía que me dé el aire. Si piensas que por verte, vida mía salgo a la calle. Hay la cantera, madre, como la revolverá el aire. Hay como la revolverá, como la revolverá el aire. Hay como la revolverá, como la revolverá el aire. Hay la cantera, madre, como la revolverá el aire. Hay como la revolverá, como la revolverá el aire. Hay como la revolverá, como la revolverá el aire. Hay 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 como la revolverá el aire. La oveja merina, es una raza de oveja conocida por su lana de alta calidad, que es muy valorada en la industria textil. Originaria de la península ibérica, esta raza se caracteriza por su resistencia y adaptabilidad a diferentes climas y condiciones de pastoreo. La trasumancia, es una práctica que implica el desplazamiento estacional de los rebaños de ganado, entre diferentes pastos. El cruce del pueblo de Medellín, por un rebaño de más de 3.000 ovejas, es un espectáculo impresionante. Esta actividad, se enriquece con la música folclórica. Esta combinación, no solo resalta la importancia de la ganadería en la vida rural extremeña, sino que también celebra las raíces y tradiciones de la comunidad. Convivencia vecinal y degustación de caldereta. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba la caldereta? Muy buena, muy buena. ¿Mejor de lo que esperabas? Bueno, sí estaba bueno, sí. Y además, una buena causa, ¿no? Sí, exactamente. Para ayudar a los de la dana. Fenomenal. Muchas gracias.